Estamos en Geometry Dash. Hoy lo que vamos a hacer es ir aquí y vamos a poner lo típico de esto, ¿no? Pues vamos a poner nada, si es que sepa, porque esto me va muy mal. Venga, nave, ¿vale? Se supone que era así. Cuidado, me sale navesita, naves mix 1 y naves trayendo. Pero primero vamos a hacer la navesita, ¿vale? Navesita, navesita, ¿vale? ¿Qué es esto? Impresionante. O sea, tío, ¿esto qué? ¿Me alag? ¿Me alag? No me digas que me alag, ¿eh? Vale, vale, ya entiendo, chicos. Mira, esa última está más justa. Esa última está más justa que, bueno, que un pavo, ¿vale? Vamos a hacer naves mix. Voy a ver que tengo la canción descarga. Vale, vale, espera, a ver, que me da un poquito lento, como siempre, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es un tipo de... de... de diferentes cosas que te vienen, ¿no? ¿Se supone? Vale, no es tan difícil. No es nada difícil. Hostia, tío, que rayada la canción. ¡Qué larga! Te voy a callar, ¿vale? Vale, chicos, como este nivel es muy largo, no quiero hacerlo tan largo, ¿vale? O sea, ¿qué vamos a hacer? Nave chayenga. A ver, chayenges a veces son cortos, ¿vale? O sea, que si este es corto, me parece bien. Vale, pues... Se ve todo negro y no... y ya sabéis que no me gusta el color negro. ¿Qué cojones? ¿Qué ha eso? Vale, vale, espera, espera. Creo que ya sé cómo se hace. Tenía que apretar... Esto es como... Un chayenge de nave. Es lo que cada vez se hace más pequeñito. Es que me raya mucho, ¿vale? Por lo menos he hecho un poquito, ¿vale? Eso es importante. Y otro que vemos aquí de nave chayenge. Otra nave chayenge, a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me viene? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Es que me va mal, chicos. No sé qué hacer. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. 30%, 40%, 40%. Bueno, mira, 90%. Está bien, ¿vale? Está bien, 90%. No ve chayenge. Madre mía con chayenge. ¿Qué pasa aquí con chayenge? Vale, vale. Eso no me lo paso ni de coña. No me lo paso, tío. Creo que esa canción me va a rayar un poquito, ¿vale? No sé qué ha pasado. Joder. Uf, la mitad no está mal, ¿eh? Está bastante bien. No, no, no es que esté tan mal. Ahora, tío, se me va muy lento. Entonces, como me va tan lento, no puedo controlar bien la nave. Por eso me parece. Pero es que como me va tan lento, no puedo, no puedo manejar bien. Pero si me fuese más bien, lo podría haber hecho. Pero se me va muy mal. Es que lo que digo, se me va muy lento. O sea, no sé por qué ahora me va lento. Madre mía, encima me va muy lento. Qué madre mía. Ah, vale. Pensaba que eran órdenes de esas azules. Es que se descontrola mucho. Es como que me va mal o cosas así. Me parece a mí, no sé. Es que... Es que se me va mal, o sea. Mira. Ya no tengo cuidado. Una vez ha llegué, V1. A ver. ¿Qué es eso? A ver, ponen mi primer nivel. Espero que les guste. Cuidado, cuidado. ¿Puedo hacer trampas? ¿Alguna, un secreto? Mira, por esto no está... Pero en serio, es un primer nivel. Es esto, o sea, es un Strife Flight. Los típicos niveles estos que son muy rectos, ¿vale? Como esta nave que vais a ver ahora. Se llama Strife Flying, ¿vale? Es como una manera de decir... Como hay muchos pinchos, pues entonces eso no significa Strife Flying. En Amechayenge. Esto es copy, ¿eh? Esto es copy. Copy no me gusta. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? Está guardada. ¿Cómo se hace? No sé ni cómo he hecho esta parte. No sé ni cómo. Es que no sé ni cómo se haciéndolo, ¿verdad? O sea, no sé ni cómo he hecho lo de antes. ¿Cómo lo he hecho? O sea, tengo que ir subiendo. O sea, una vez así. Sí, sí me choco con el último pincho. ¿Por qué? No sé. No sé por qué me choco con el último pincho. A ver, a ver. Es que ya cuando lo hago algunas cuantas veces yo me pongo nervioso ya. Es que me pongo nervioso. Ay, la madre que me parió. Esto cuesta, ¿eh? No pensaba que me iba a costar tanto. Eso ya sí que no. Eso ya sí que no. Eso ya sí que no. Nave. Vale, por lo menos esto no es un Cheyenne. Esto es nave. Nave de toda la vida. Nave. Y esto, ¿qué pasa? O sea, odio el aniversito que pones ahí cosas así sueltas en sentido. O sea, ¿qué tipo de aniversito es esto? O sea, ¿qué es esto que me das? Nave, sí. O sea, ¿qué hay que aquí? A la madre que te parió. Ah, vale. Lo he hecho bien. Es que hay gente que trolea a veces. No sé, pero yo me pensaba que ahí era mal, ¿eh? Qué capullo. A ver. A ver, está lleno. A ver. A ver, ¿qué metrás tú por aquí? A ver, esto es un poco navegating. ¿Esto qué es? ¿Esto es un nivel de nave o qué es esto? Nada, esto es un nivel normal, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es un nivel. Yo quiero hacer cosas de naves, ¿vale? Hay que hacer una nave Cheyenne. A ver, ¿qué metrás tú por aquí? Uf, ahí ha subido mucho. Ahí ha subido mucho, chicos. Un muerto en el último pincho, tío. ¿Qué? O sea, es que ni siquiera sé cómo he hecho la primera parte, aunque estoy flipando lo mismo. Pero puedo pasar, ¿no? No le da nada a pasar, menos. Es que mira a la gente que... Qué fácil te ponen las cosas, ¿eh, tío? Vale, que me... Es que los típicos niveles estos que tienen muchas cosas ahí sueltas, no me gustan. Esto que es nave AI o nave A1. Porque no sé. A ver. ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, por algún lado, ¿no? O sea... Por algún lado tengo que pasar, tío. O sea, por algún lado tengo que pasar, ¿no? O sea... Ah, vale. Que eso de ahí arriba no te mata. Vale, vale. Que digo, eso antes me ataba, pero yo vengo a ver. O sea... O sea, yo pensaba que no me ataba. O sea... O sea, yo no sabía que esto no te iba a matar. A ver si me puedo pasar esta parte. A ver si es que puedo. Vale, vale. Ya me está rayando un poquito, ¿eh? Ya me está rayando un poquito. Chodo un poquito. Level 1. Mira, que estos son niveles, ¿eh? Primero el 1, luego el difícil. Level 2. Mira que es difícil morir en estas partes, ¿eh? O sea, mira que es difícil. O sea, los niveles más fáciles es como que no... Gitar o ese pienso que es el... Bueno, es como que los niveles más fáciles los pierdo y los niveles más difíciles los hago. O sea, no tiene sentido, realmente. O sea, ¿lo ves? O sea, yo antes me he hecho esta parte. ¿Qué puedo hacer? Ay, tío. Qué mal, qué mal. Qué mal. Me he hecho tres, pero bueno. La becha ya. Una becha llena. Bueno, esta flecha me indica que voy a por aquí. Por eso que yo voy a hacerle caso. A ver, esto ya se está pasando un poquito la raya. A ver, a ver. Voy a ir por aquí. A ver, es que si no... Si no puedo hacer la alturita. Si no puedo hacer la alturita, esta sí. Es que el problema es que en ese juego es lo que cuesta. Tengo que bajar, ¿eh? Es como que... El juego es bajar, realmente. O sea, y no puedo. Bueno, hemos hecho casi la mitad. Bueno, hemos hecho la mitad. Y vamos a... Una becha llena de V2, ¿verdad? V2. Vale, que me está estúpido. El primer nivel... ¿Otro que dice el primer nivel? Bueno, está seguro que esto le puede, porque a mí se me choca. O sea, entonces no puedo ir la de esto. O sea, esto... Vale, vale, chicos. Casi lo hacemos. La prima ha salido muy bien. Luego la segunda me ha quedado un poquito ahí... Mal, ¿verdad? Naves. Naves, ¿eh? Naves. Muchas naves. Salto, salto. ¿Qué más me tienes tú por aquí? Vale, vale, chicos. Esto no me gusta nada los típicos niveles estos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale, suscríbete para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.